¡Qué bueno, qué bueno! Sí, señora. Y estamos hablando de muchas cosas. Sí, señora. Hablando de las mamás. Las mamás que están en la casa de licencia o los papás que están en la Ley María cuando han de haber recién nacido. ¿Usted sabe quién hizo la Ley María? ¿Quién? Juan Lozano, ¿no? Correcto. Juan Lozano, sí, señor. Por su hija. Pues, señores, aquí tenemos entonces al señor Carlos Aparicio, el director de primera infancia del ICBF. Carlos. Carlos, bienvenido. Qué bueno que estraigan el desayuno. Carlos, ¿quiere aguapanelita con limón? Bueno. ¿O guandolo? Aguapanelita. Juanchito, que si nos traigo aguapanelita para Carlos, por favor, fuera tan amable. Bueno, Carlos, estamos hablando de la primera infancia. Sí, perfecto. ¿Cómo tenemos que cuidar a los bebés? Estamos hablando a las mamás que acaban de dar a Luz, que están en su casa en licencia y que de verdad, Janet, eso no debe dar mucho susto. Claro. Que nos entregan a un bebecito y nos dice... ¿Yo qué hago con esto? Yo tengo que cuidar a esta cosita tan hermosa, yo tengo que mantenerlo vivo. Sí, así es. ¿Cómo funcionan los hogares comunitarios? Porque es que hay muchas mamás que se dedican a cuidar los bebés de otras mamás. ¿Cómo funcionan estos hogares comunitarios? Bueno, Janet, lo primero es aprovechar el espacio para agradecer inmensamente a las madres comunitarias y agradecer a las agentes educativas del ICBF. Nosotros atendemos un millón ochocientos mil niños en Colombia. ¡Wow! Entre ellas, las madres comunitarias atienden quinientos ochenta mil niños. Estas madres comunitarias están desde 1987, empezaron con un servicio voluntario en los barrios más pobres de Bogotá. El ICBF hacía el esfuerzo de... Solamente en Bogotá o en toda Colombia. En toda Colombia. Esto es en toda Colombia. Empezó en el año 87, entonces se buscaban en los barrios más pobres de Colombia y prestaban un servicio de cuidado y atención infantil, mientras las otras mamás salían... A trabajar. Así nacen las madres comunitarias. Ya en 2012 se formalizan. Hoy en día se les paga su salario mínimo. Hoy en día la madre comunitaria presta un servicio de ocho horas de atención en donde se le entrega al niño merienda, almuerzo y merienda, el 70% de requerimiento calórico. Entonces el servicio que prestan para el país es bastante importante. Es una estrategia de superación de pobreza extrema, de cuidado infantil y pues totalmente agradecidos con ellas. Pues este hombre, Carlos Aparicio, está con nosotros aquí en el desayuno para hablar de esas mujeres que le han salvado la vida a más de una. Las madres comunitarias, que son unas heroínas de nuestra sociedad. Hacemos una pausa. Janetita a las 7.52 y ya volvemos a tocar. Carlito, dámela C. Sí. Dámela O, dámela M. Comerciales, ya venimos. 7 de la mañana, 57 minutos y volvemos a quedar desayuno con un tema que, miren, a muchas mujeres les interesa porque muchas mujeres están ahí en la casa, acaban de dar a luz y están teniendo un bebecito y están con miedo porque no saben cómo cuidarlo, cómo hacer muchas cosas. Y muchas mujeres tienen que irse a trabajar y dejárselo a las madres comunitarias. Por eso tenemos aquí al director de primera infancia del ICBF, que es Carlos Aparicio. Carlos, ¿cómo escogen ustedes a esas madres comunitarias? ¿Cómo debe ser ese perfil? Aquí se hacen diferentes pruebas a la madre. En nuestros centros zonales ellas se registran para prestar el servicio. Nuestros psicólogos y nuestro personal cualificado hacen unas pruebas técnicas, afectivas, de conocimiento, de cuidado y pasan por una entrevista, digamos, bastante rigurosa y así se selecciona el banco de madres comunitarias. En la medida que se va requiriendo el servicio, se van identificando los niños, vamos disponiendo de los hogares comunitarios. Se hace una visita también a la casa, eso es bastante importante señalar. ¿Y la van calificando, digamos, cada cuánto? Para saber que ella esté haciendo bien el trabajo. ¿Monitoreando? A ella se le hace una supervisión diaria. Aquí el ejercicio es diario. Entonces, el ejercicio de supervisión se hace un muestreo a las casas y se van haciendo las visitas diariamente para mirar cómo se está prestando el servicio a través de los supervisores, tanto del operador como nosotros. ¿Cuántos hogares comunitarias hay? En el país tenemos cerca de 51 mil madres comunitarias. Madres comunitarias. Madres comunitarias que atienden entre 10 y 14 niños para un total de 580 mil niños atendidos. ¿580 mil niños? 580 mil niños atendidos en toda colombia. Carlos, ¿qué pasa con esos casos aislados? Porque no son muchos, pero hay de esas madres comunitarias que no hacen bien su trabajo para no hablar cosas malucas. ¿Qué pasa con ellas? Cuando se presenta un caso desafortunado de maltrato o de algún tipo de violencia, se abre un proceso administrativo contra la madre, se hace la investigación y se hace una reapertura de un hogar temporal para que todos los niños vayan allá. O si no, se busca otra oferta del ICBF como un CDI. Pero a ella la sacan. A ella se le retira temporalmente para hacer la investigación. Claro, se suspende un poco. Importante. Exactamente. Antes de recibir una llamada que tenemos de Manizales, quiero preguntarle, Carlos, ¿estas mujeres necesitan algún título profesional o son simplemente mujeres a más de casa que están disponibles a cuidar niños de otras vecinas? No es necesariamente, o sea, requiere el título. Si tiene título, obviamente va a tener mayor puntaje para que sea seleccionada. Hoy, por ejemplo, casi el 50% de las madres comunitarias tienen algún tipo de título, ya sea en licenciatura, en pedagogía, psicología o trabajo social. Dejamos en punta a mi tocada, a Janet en Manizales. Hola, mi amor, ahora sí. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bien, vida mía. ¿Tú cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieres compartirnos tu experiencia, mamá primeriza? No, simplemente decirles, pues, yo soy mamá primeriza, pues, tengo una bebé de tres años. Ya está grande mi princesa. Y nada, es simplemente que el amor que uno siente por ellos es un amor infinito y el más puro que puede haber. Mi esposo ama a mi hija, tal, quisiera como tenerla dentro de una cajita de cristal. ¿De llaverito? Sí, pero yo creo que el amor que uno siente por los hijos, que una madre siente por un hijo, no lo alcanza ni siquiera a sentir de papá. Porque es que es una cosa impresionante. Yo amo y adoro a mi hija. Pero es que salió de ustedes. Es que es lo que uno dice, es un pedazo del hígado tuyo es de tu hija, un pedazo del corazón es de tu hija, un pedazo del pulmón es de tu hija. Yane, cuando te entregaron esa bebé, ¿tú qué sentiste? ¿Y qué fue lo que más duro te dio en esos primeros días de maternidad? Bueno, a ver, cuando me la entregaron, yo lo primero que hice fue rezar el Ave María y darle gracias a la Virgen María por, pues, por tenerla, por dármela, porque ella también es madre y ya saben cómo es. Lo más duro de los primeros días de maternidad, yo creo que es porque uno queda muy destruido. Pues yo amo y adoro a mi hija. Muy desbaratado. Muy desbaratado. Quiero uno desbaratado y le queda, además que yo me engordé muchísimo, pues, de hecho, cuando me veían, me decían, ay, Yane, son dos, y yo, no, es una. Sí, pero uno se queda muy desbaratado. Y se mostró macrosómica. Los niños macrosómicos son niños muy grandes y ella siempre se mostró macrosómica. Entonces, yo la sube por parto normal, ya te imaginarás cómo quedé, pues, cuando dijeron que cuánto haya pesado, me dijeron que 4.580 y que nació con... Casi 5 kilos. Como con 50 centímetros. Entonces, ya te imaginarás que... Gorda, gordita. Dime. Gordita. No, digo que nació gordita. ¡Ay, te quiero, Yane! Yane, muchas gracias. Vamos a seguir aquí hablando con Carlos Aparicio. Y tenemos otra llamada que nos hacen de nuestro país. Pero primero quiero preguntar a Carlos, ¿cómo es el presupuesto para estos hogares comunitarios que tiene el ICBF? ¿Estamos bien de presupuesto? O sea, ¿podemos estar tranquilos con este programa que siga adelante y que siga evolucionando? No, el programa va a seguir adelante. El presupuesto nunca es suficiente. Ustedes saben, la necesidad es muchísima porque hay bastantes niños que requieren entrar al servicio. Pero, para que se hagan una idea, este año acabamos de contratar 1.1 billones de pesos solamente en madres comunitarias y 3.2 billones de pesos en servicios integrales, que son nuestros CDI, Centros de Desarrollo Infantil. Estos ya están a cargo de agentes educativas, personas de mayor cualificación, hogares infantiles, jardines empresariales y otro tipo de infraestructuras que tenemos para prestar servicios. Bueno, es que eso me gusta, que es un programa que sigue creciendo. ¿Cuántas madres comunitarias hay? 51.000, alrededor de 50.000. Ahí van, 51.000, 52.000. Es que parecen un número muy buen. Y atienden más o menos 14 niños, entre 14 y 16 por Madrid. Recibimos a Lina en este momento. Hola, Lina. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bien, amor, feliz día para ti. ¿Alguna cosa para compartir? ¿Alguna pregunta para nuestro invitado, para Carlos? Bueno, pues les quería comentar cómo es mi historia. Yo soy madre primeriza, tengo 3 meses. Ustedes han sido como la compañía durante este proceso de mi licencia. Y es un amor muy lindo. O sea, el tema de los bebés es algo tan hermoso. Uno no se imagina. Y los miedos que existen durante el embarazo, que cómo será, si vienen complejos. Y el tema del parto, que a uno siempre van a decir, es duro. Pero uno dice, bueno, es duro. Uno va a pasar la situación, pero vivirlo ya es muy diferente. ¿Qué ha sido, Linita, qué ha sido eso más complicado, más camello que te ha parecido afrontar? En esos 3 meses. ¿Qué has tenido que afrontar? Pues, bueno, al principio, cuando a la niña yo la pasaba a alimentarla, pues luego yo la pasaba a la cuna y me dormía. Y en medio de mis sueños yo pensaba que todavía la tenía en mis brazos y yo pegaba y grito al cielo pensando que ya se me había caído. Y mi esposo siempre quedaba sentado porque, pues, imagínate, yo pegaba esos gritos y como que, no, es verdad que la niña está en la cuna. O sea, es muy chistoso. Yo creo que eso es uno. Y lo otro que me pareció muy duro, que yo sé que es muy beneficioso para ellos, el tema de las vacunas. Las vacunas. Porque lloran mucho, ¿no? ¿Le duele más a uno que a ellos? Ay, sí, no, no, eso ha sido muy duro porque, no sé, como verlos a ellos que lloran y que sus piernitas se les ponen como hinchaditas. Uno no sabe ni qué hacer. O sea, gracias a Dios ha estado mi mamá, que ella fue la que me daisbó. Las abuelas. Lina, ¿y la bañada? ¿Cómo te fue con la bañada? No, yo la vine a bañar a ella como a los 15 días. ¿Y los 15 días antes quién? ¿Y los 15 días antes quién? Él la bañaba a mi esposo. ¿Verdad? Sí, porque me daba mucho miedo. Que se te rebalara. Y ya cuando él entró a trabajar, porque, pues bueno, la niña nació en un tiempo en donde él tenía, había dos festivos, entonces los ocho días se hicieron largos. Entonces, él me la bañó durante ese tiempo. Ya cuando él se fue a trabajar, ya me tocó a mí. Y como que no, que le debes bañar a la niña. Eso fue una experiencia muy, no sé, como la misma es bonita, pero es que ellos le van enseñando a uno, a los niños le van enseñando la verdad a uno mucho. ¿Cómo se llama la bebé, Lina? Linda Lucía. Linda Lucía. Le mandas un besote así, apretadito, apretadito, a esa bebé hermoso que tienes ahí al lado. Cargala, alimentala y consentila mucho, ¿vale? Muchas gracias, Lina. Muy feliz por haberme comunicado con ustedes, de verdad. Tengo un compañero durante este tiempo. Gracias, Linita. Por eso hicimos el programa, porque las hemos leído a ustedes en las redes sociales y nos dimos cuenta que había muchas mamás que estaban en esta licencia de maternidad y que, pues, somos compañía de ustedes. Así que, como tú, Lina, hay muchas que nos están viendo con su bebecito en brazos en este momento. Chao, Lina. ¿Cómo califica un niño para poder entrar también a este plan? A estos hogares. Hay unos criterios prevalentes. El niño tiene que estar por debajo de un corte del CISBEN, o sea, niños que están en pobreza extrema, niños que son víctimas del desplejamiento forzado o víctimas de la violencia. Niños también, en este caso, por ejemplo, migrantes venezolanos, también están accediendo a nuestro servicio. ¡Ay, qué bonito eso que estás diciendo! Sí, ahí tenemos un programa especial que se llama Los Entornos Protectores. Tenemos unas casas especializadas para la atención de ellos en La Guajira, en Norte de Santander. ¡Ay, qué bonito eso! De verdad que sí. Es que yo creo que el ICBF es una institución, una entidad que trabaja bastante por la infancia en nuestro país. Carlos, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos el tema de las madres comunitarias. Gracias. Importantísimo. Una madre comunitaria tiene su buen salario. Sí. Un salario. Sus prestaciones. Sus prestaciones. Exactamente, su subsidio también de transporte. ¿Y el tema de las pensiones ya se está solucionando o no? El tema de las pensiones es un tema jurídico que está en manos de la Corte. Mientras tanto, el ICBF lo que hace es aquella madre que decide retirarse, subsidiar un bono pensional. Se le da un bono pensional. Exactamente. Bueno, pues importantísima labor, de verdad, como dijiste tú, Ivancho. Doctora, me voy a retirar un momentico. ¿Dónde va? ¿Tiene que ir al baño? Me gusta atender al doctor Carlos. No, voy a ir allí porque tenemos una nueva sección que tiene que ver con usted, que le gusta. Carlos, gracias. Gracias, Iván. Que esté muy bien. Chao. Chao.